¿Usted cree que la seguridad ha mejorado en el municipio en los últimos días? Esta fue la encuesta del día. Pues en este pueblito fusagazugeño estamos contentos porque ya ha mejorado con esos cuadrantes que hay ahora. Siempre la presencia de los barrios es muy necesaria. Esperamos que eso prosiga. Sí, claro. La seguridad ha mejorado aquí en Fusagazugá bastante. Hay bastante presencia policial y la verdad ha cambiado mucho desde la entrada del señor alcalde en Fusagazugá. Nos encontramos más seguros en este momento. Muchas gracias. ¿Caballero cree que ha mejorado? Sí, claro, sí. Bastante. Bastante mal. Mal. Mal porque, mire, uno pasa por acá a las 4 o 5 de la mañana, no se encuentra un tombo y es una manoñeramenta, pero terrible por este sector. Por todo lado, cuando pase usted no encuentra un policía. Pues ante todo la seguridad aquí en Fusagazugá siempre ha sido mala. Ha sido remala porque de todas maneras, por más que haya policía y todo, en cualquier esquina lo atracan a uno. Entonces, no confiamos mucho en la autoridad porque no están haciendo nada. Uno tiene que cuidarse. A veces le toca tomar a uno decisiones y que no deben de hacer las cosas como uno quiere, pero entonces a veces le toca a uno defenderse. Sé que hay fleteos como en todos lados, que hay atracos, que todo lo que, apartamentos también, o sea, la inseguridad está delicada, dice la gente. Algunos comerciantes enviaron textos escritos a las entidades encargadas de la seguridad del municipio, manifestando que ha mejorado el tema, especialmente en el sector del centro de Fusagazugá. Pero para algunos ciudadanos esta percepción es errada. Los mejores tratamientos odontológicos los consigue usted donde el doctor Carlos Univio y la doctora Sofía Contreras. Buenas noches. Somos el antiguo diseño dental FUSA. Ahora somos el consultor odontológico de la doctora Sofía Contreras y el doctor Carlos Univio. Doctor, además de tener los mejores profesionales aquí, ¿nos podría contar si los tratamientos odontológicos tienen cauducidad? Sí, los tratamientos de odontología tienen cauducidad. Vamos a dar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, lo que son las amalgamas, calcitas o resina de fotocurado. Ellas son diseñadas para tener una durabilidad más o menos de 4 a 5 años. Pero de qué depende que esta durabilidad sea de esa forma, de los hábitos alimenticios del paciente, de la higiene oral o de que el paciente no tenga inconvenientes también asociados al bruxismo. ¿De qué? ¿Por qué? Si es un paciente que tiene bruxismo, ese apretamiento o rechinamiento de los dientes hace que se aflojen las restauraciones y nos dañen y pierda su tiempo de vida útil. Digamos, a los pacientes que les gusta comer cositas duras como las almendras, el maní y todo esto, hace que el periodo de vida se nos reduzca a la mitad o menos. Y cuando no tenemos un buen hábito alimenticio, pues, de higiene oral, perdón, hace que estas bacterias que se alojan en la placa bacteriana, hacen que se nos dañen las restauraciones, cayéndose, produciéndonos el dolor, todo esto que nos puede estar asociado con la pérdida útil o de la vida útil de una restauración. Bueno, doctor, hablando de cauducidad, aprovecho para preguntarle si las prótesis totales también cauducan. Sí, también las prótesis totales también tienen su problema de cauducidad. ¿De qué depende esto? También lo podemos asociar a los hábitos alimenticios del paciente. Digamos que somos un paciente que también le gusta morder huesitos, almendras y todo esto. Eso hace que la prótesis, con la acumulación del tiempo, tenga una fatiga. Y con cualquier alimento suave se nos puede fracturar. Entonces hay que tener muchos cambios en el hábito alimenticio y demás. También en la forma de lavado, evitar que se nos caiga, que esto hace que se venza prótesis y con cualquier cosa se nos puede romper. Y las prótesis están diseñadas también a un tiempo útil de aproximadamente 4 o 5 años. Ya cuando se ha cumplido esta vida útil, son muy susceptibles a que cualquier cosa se nos fracture. Por eso los invitamos a que se acerquen y hagan su valoración y determinen si ya es tiempo de cambiar o no de cambiar sus restauraciones o sus prótesis. ¿Dónde los pueden encontrar? Bueno, estamos ubicados en el Centro Comercial Scorial Center, en el segundo piso. Pueden agendar su cita al 320-470-8926 o al 886-4186. La valoración es totalmente gratis. Ahí vamos a informarle cómo están sus restauraciones, cómo están sus prótesis. Somos especialistas en personas nerviosas, para que tengan un mejor ambiente y una mejor tranquilidad en su momento de restauración. No olviden que dice tu sonrisa de ti. ¡Gracias!